Durante el 2020, año particularmente complejo para la región y el mundo debido a la crisis provocada por el COVID-19, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, mantuvo su compromiso de apoyar a sus países miembros a enfrentar la pandemia y redobló sus esfuerzos para fortalecer la integración regional y el desarrollo sostenible, a través del financiamiento de proyectos que mejoran la calidad de vida de sus habitantes. Con aprobaciones de 14.147 millones de dólares durante el 2020, cifra récord para la institución, se espera poner en marcha programas y proyectos de profundo impacto para la población. Algunos ejemplos son 3.399 kilómetros de fibra óptica y la fabricación, lanzamiento y puesta en órbita de un satélite geoestacionario que permitirá beneficiar a más de 4 millones de personas. A través de desembolsos e intermediarios financieros, se beneficiaron cerca de 250.000 microempresarios y más de 39.000 pymes, 96 kilómetros de tuberías de agua potable y 15.428 conexiones nuevas de alcantarillado para beneficio de más de 198.000 personas. 77.000 estudiantes serán beneficiados y 35.000 docentes serán capacitados por proyectos de educación. El 23,4% del total de las aprobaciones de CAF corresponde a financiamiento verde. Se aprobaron proyectos con componentes de sostenibilidad ambiental que beneficiarán a más de 231.000 personas. Corredores logísticos y proyectos de integración que contribuyen con nuestra misión. Construir una región mejor conectada y más próspera para todos sus habitantes. Para conocer más acerca de la acción de CAF, visita cioteca.caf.com y descarga el informe anual 2020. CAF, Banco de Desarrollo de América Latina.